Aeropuerto Dígame, doctor, ¿de verdad vamos a regresarnos a Japón? Sí, esta será la última vez que viajaremos en avión Me alegro de que su mamá y su papá finalmente pudieran estar juntos Yo también ¿Qué pasa? ¿Acaso tengo algo en el rato? ¡Ay, no, no, no! ¡No es nada! Disculpe, señora, ¿usted es el doctor Black Jack? Tendré que pedirle que venga con nosotros, por favor Síganos por aquí, doctor En el episodio de hoy, el desafío contra la extinción Las órdenes de mi padre eran matar a Black Jack Pero en vez de eso, fuiste tú Fuiste tú la que murió Me quitaron a mi hija y mi propio rostro No dejaré que los demás sigan controlando mi vida De ahora en adelante haré todo lo que me plazca Por aquí Es... es el hospital aéreo Si esto está aquí, significa que... Ha pasado mucho tiempo, Black Jack Doctor White Sabía que estaría aquí ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Una chica bonita como tú no puede acercarse a mi querido doctor! ¡Te lo prohíbo! Lo siento, Pinoco, pero tenemos un paciente que necesita al doctor ¿Para qué me necesitan? Si tienen un paciente, examínenlo con su tecnología médica de punta Por supuesto, yo también me opuse a que vinieras aquí Pero su familia te solicitó Tiene la enfermedad del Fénix ¿La enfermedad del Fénix? Sí Nosotros sabemos que usted ha tenido contacto con muchos pacientes que tienen esta enfermedad Doctor, necesitamos su ayuda Por favor, vea este caso ¡Doctor! Doctor